Habiendo conseguido pintura café, ya podía hacer los demás colores. Excepto que el conejo tenía un fin diferente para la fruta fresca. ¡Oh! Por fin te veo, Jorge. Te fuiste tan rápido que no te pregunté qué querías beber. Tengo jugo de arándano, de zanahoria, jugo de uva, de mora, jugo de hierba de trigo. Jorge tomó uno de cada uno. Un artista nunca sabe cuándo se comerá un conejo sus reservas de arte. ¡Ese sí que es un mono saludable! Era lo que necesitaba. No tenía que hacer mezclas. Jorge tenía su pintura y sus nuevos amigos su almuerzo. Solo que su arena no caía. Se pegaba. Tal vez tenía que secarla. Ver cómo se seca la pintura era tan divertido como... Bueno, ver cómo se seca la pintura. Se le ocurrió una forma de acelerar el proceso. ¿Quiere una secadora de pelo en el desierto? Pero en vez de secarse, su pintura salía volando. Así que encontró la forma de que no saliera volando. Además, la botella le facilitaba el trabajo. Los amigos de Jorge habían desarrollado un gusto por el arte. Así que encontró la forma de mantener su pintura a salvo de los conejos. de los conejos. Pero no de las ráfagas de viento. Jorge había olvidado el material para pegar. ¿Necesitas una servilleta? ¿Tenedor? ¿Radio? Pues claro. ¡Pegamento! ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¿Un mono con pegamento? Tenía la pintura. Tenía el lienzo. Y tenía un público. Aplicó el pegamento. Y luego pintó. Podía hacerlo simultáneo. Y si ponía demasiada arena... No había problema. Solo donde había pegamento se adhería a la arena. Quería mostrárselo al hombre del sombrero amarillo y a John. ¿Y por qué esperar? Su pintura de arena era portátil. ¡Guau! ¿Esa pintura es de arena? ¡Ah! ¡Ah! Eres todo un artista, Jorge. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Para mí? ¡Gracias! ¿Pero por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No importa. La intención es que la arena de la pintura se mezcle. Así es como se libera la medicina. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! No tienes que mezclar esta. Algunas pinturas de arena son medicina, pero otras son arte. Creo que haberle dado pegamento a un mono no estuvo del todo mal. ¡Ja, ja, ja! Bueno, y dime, Jorge. ¿Crees poder hacer una para nosotros? ¡Ja, ja! Claro que podía. Pero... necesitaba otro lienzo. ¡Oh! Su manada llega con la marea. Una manada es un grupo de delfines que viajan juntos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que el delfín quiere jugar. ¡Ja, ja, ja, ja! Nadar con los delfines era divertido. Aunque estos nadaran más rápido que ellos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven conmigo, Jorge! Hay que seguirlo debajo del agua. Respira profundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A Jorge y a Marco le sorprendía cuánto podía aguantar el delfín la respiración. ¡Ja, ja, ja, ja! El delfín también hacía buenas burbujas de aire. ¡Ay! ¡Se me cayó mi visor! ¡Gracias! ¿Ven, chicos? Los delfines son buenos encontrando cosas. ¿Escucharon los sonidos que hacía debajo del agua? Está usando un sonar. Los sonidos rebotan en el visor y le dicen dónde encontrarlo. ¡Hasta luego! ¿No podemos ir caminando? Creí que tocábamos el fondo. Así era. Pero la marea subió mientras jugábamos. Y ahora ya no. ¡Oigan! ¿Quién movió la casa? La marea. Bueno, la casa no se movió. Nosotros sí. La marea nos desplazó mientras nadábamos. Jorge, si el agua subió, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Eh? Oigan, ¿qué es lo que están buscando? No encontrábamos tesoros y enterramos los nuestros. Pero ahora están debajo del agua. Bueno, la buena noticia es que la marea bajará dentro de seis horas. Y entonces los encontrarán. ¡Mira, Jorge! ¡Nuestro cofre del tesoro! El tesoro enterrado ya no estaba enterrado. Algo lo había desenterrado y movido. ¡Oh, oh, oh! Ah, Jorge, es que la marea no solo trae arena. También se la lleva. Eso explicaba cómo se había desenterrado la caja. Pero, ¿cómo había llegado hasta ahí? Luego recordó que la marea los llevó hasta la playa. Seguramente también movió el cofre del tesoro. ¡Ay, no! ¡Nuestro tesoro! ¡Desapareció! Bueno, pues estoy seguro que debe estar cerca. Jorge estaba triste por sus juguetes. Pero Marco había perdido su objeto preferido. Su lobo de plata. Tenía que encontrarlo. Si la marea los había desplazado a ellos y a la caja, tal vez había dejado a su lobo de plata un poco más lejos. ¡Lobo de plata! ¡Lobo de plata! ¡No! ¡No, Jorge, Jorge! Había que cerrar las puertas. ¡Oh! ¡Ah! ¡Así está mejor! Tenía razón. Adentro estaba más caliente. Pero afuera... ...hacía más frío que nunca. Si Saltarina no podía disfrutar del calor de la casa, entonces le llevaría el calor a su casa. Solo que los árboles no tenían ventanas que sellar. ¡Ah! Si las ardillas vivieran en casas y no en árboles, Jorge sabría exactamente qué hacer. En eso vio la solución. ¡Ajá! Era la casa perfecta para una ardilla. ¡Oh! Pero tenía muchos orificios. ¡Ah! Así que lo selló. ¡Ah! Le faltaba un material esponjoso. ¡Ah! Pero ya no había material esponjoso. ¡Ah! Quitemos esto. ¡Ah! ¡Ajá! La pelusa de la secadora le serviría muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Jorge! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nena! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mono tan bueno para quitar la pelusa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para mantener el material esponjado, Jorge necesitaba que se adhiriera a los muros. Pero, ¿dónde encontraría muros para ardillas? ¡Tarán! ¡Claro, cartón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, si quería que la casa se mantuviera caliente, necesitaba una puerta. Aunque las ardillas no pueden abrir puertas. Ya se le ocurriría algo mientras comía. Hmm. Tal vez, una tetera serviría de puerta. No. O, tal vez, un pollo de cerámica. O, tal vez... ¡Eso es! Una tarjeta postal tenía el tamaño indicado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora que estaba terminada, tenía que amueblarla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Era perfecta para una ardilla. ¡Ja, ja, ja, ja! Hacer que viviera ahí era más difícil de lo que había pensado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A su casa de ardilla le faltaba algo muy importante. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Saltarina se sorprendió. La casa estaba muy bien. Era acogedora y cálida. Ahora todos estarían cómodos este invierno. Qué bueno que Jorge sabía hacer casas acogedoras y bien aisladas. ¿Ah? ¿Ah? Era algo muy bueno. ¡Ay, no! Mamá, ¿puedo sacar una gallina? ¿Qué tenía la biblioteca que no tuviera el gallinero? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Libros. Había descubierto algo. ¡Ja, ja, ja! Los recetarios aislaban el ruido. ¡Ja, ja, ja! Lo siento, Giorgio, pero los necesito. Aquí tengo todas las recetas secretas de mi familia. Son tan secretas que hasta yo las olvido si no las tengo a la mano. Entonces Jorge se dio cuenta de algo. Los libros estaban hechos de papel. Y él sabía dónde encontrar montones de papel. El cuarto de reciclaje estaba lleno de papel. Se le había acabado el papel y le faltaba cubrir el techo y el piso. Tal vez algún otro material reciclable le serviría. Hundley no entendía lo que se proponía a ese mono. Las latas no aislaban el ruido. Ni las botellas. Pero el maní para embalaje, sí. El cartón también podría servirle. Ah, qué bueno que viniste. Ya se había acumulado tanto. Periódico, cajas, maní para embalaje. ¿Qué? Oh, sí. Sé a qué se refiere. El maní para embalaje alborotaba a las gallinas. Así que Jorge lo puso donde las gallinas no lo pisaran. El empaque de burbuja no servía en el piso. Pero el cartón era estupendo. Si pudiera evitar que el ruido entrara por la ventana. Pero con eso el gallinero se veía tenebroso. Tal vez el empaque de burbuja podría servir para otra cosa. Jorge ansiaba que anocheciera para probar el gallinero. Pero no tuvo que esperar. Cuando terminó de aislar el gallinero, reinaba tanto silencio que se quedó dormido. Y ni siquiera era hora de la siesta. Era el gallinero más tranquilo del mundo. Aún no hay huevos, ¿eh? ¡Sí! ¡Lograste que pusieran huevos! Ahora podremos hacer mi famoso omelette de pesto y pimientos. Y para Jorge, este sería un desayuno muy especial. ¡Ay, no! La tienda estaba cerrada. Y Jorge se había quedado encerrado. Entonces, tendría que hacer su pantalla aquí. Primero, debía reunir los materiales. Los patines le facilitarían esa tarea. ¡Ah! ¡Ah! Por fortuna, Mabel tenía todo lo que necesitaba. Jorge decidió registrar todo lo que usaba para poder pagarlo más tarde. Pero hasta un mono con una misión podía dedicarle tiempo a la diversión. Jorge, ya llegué. Perdón por haberme tardado. Había mucha... ¡Ay! Gente. ¿Jorge? ¿Hola? Ah. ¿Dónde podrá estar? Jorge estaba en utensilios del hogar. Era hora de regresar a trabajar. ¡Jorge! 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 Jorge decidió dibujar la pantalla. ¡Jorge! 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 Ahora debía hacer el recorte. ¿Cortaría un tren? ¿O algo más? La pantalla ya estaba. ¡Jorge! ¡Jorge! Quería que la viera el hombre del sombrero amarillo. Pero no podía enseñársela. Porque estaba encerrado. Y Jorge no podía decirle dónde estaba. O tal vez si podía. ¡Jorge! Ahora Jorge solo tenía que esperar. ¡Jorge! Buscar a un mono en la ciudad es como buscar una aguja en un... ¡Jorge! ¡Jorge! Pero... ¿Qué? ¡Ah! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mono tan listo! ¡Hola! Señor, ya está cerrado. Regrese mañana. Es que solo necesito recoger a mi mono. ¡Ay! Esa es nueva. ¡Ah! 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 Bienvenido a casa, amigo. ¡Que descanses! Jorge estaba feliz de estar en casa. Aunque no tuviera idea de cómo había llegado. No te preocupes. Tu patito se adaptará. Aquí, Bill. Nos vemos el día de mañana. A la mañana siguiente, Jorge quiso ver cómo se estaba adaptando el patito. a su familia de patos. Venos aquí. En el día dos de... Crónicas de una pata. ¡Mira eso! El cuarto patito está con su... ¡Ups! Me adelanté. El patito sigue pensando que Jorge es su mamá. Jorge debía mostrarle que los monos son una cosa y los patos otra. ¡Ups! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eres un excelente pato, Jorge. ¡Ja, ja, 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 ja! No estaba logrando nada. Entonces, Jorge tuvo otra idea. ¿La revista de la vida en la granja? ¿En qué ayudará eso? Jorge quería mostrarle al patito que en una típica familia de patos no hay ningún mono. Eso tampoco estaba funcionando. Tal vez si Jorge le enseñara cómo actuar, el patito entendería. Parece que Jorge está intentando hacer una maniobra de patos. ¡Muy, uy, uy! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Bravo por Dompling! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Tengo que grabar esto. Están viendo cómo la pata Dompling salva a su bebé. Como solo una mamá pata lo haría. Y así, los patitos se reunieron de nuevo gracias a este osado rescate Y al chico citadino que ayudó a empollarlos Fantástico Yo soy Bill y el chico citadino Presentándoles un final completamente feliz No, es más grande No, aún más grande Sí, ese es Gracias, Giorgio También necesito algunos libros de cocina Así que los registraré en la entrada Adiós, amigo mío Perdón, adiós, amigo Organizar libros por colores no había funcionado Tal vez mejor debería organizarlos por tamaño Libros pequeños Libros medianos Libros grandes Libros gigantes De nuevo había organizado la biblioteca ¡Jorge! ¿Qué pasó? Los libros están revueltos Ven acá, te mostraré Aquí es donde deben estar los libros del espacio exterior Pero aquí tienes Libros de conejos Libros de trenes De gusanos Libros de ponis rosa ¿Dónde están los del espacio exterior? Jorge trató de explicarle a Steve cómo había organizado los libros ¿Qué? ¿Organizaste los libros por tamaño? ¡Qué increíble! Pero no creo que las bibliotecas funcionen así Los libros del espacio exterior deberían estar en este estante Los libros de dinosaurios van en aquel de allá Y los de la Tierra van... No sé dónde van Jorge se preguntó Si los del espacio exterior van juntos Y los dinosaurios van juntos Entonces, los de trenes van con los de trenes Sin importar su color o tamaño Sí, los libros de trenes van juntos ¡Ajá! Oye, ahora entiendo Quizá los libros están ordenados por temas ¡Genial! Sí, Jorge, tienes muchos libros que reacomodar No importa, te ayudaré ¡Lo logramos! Los libros están de nuevo en orden ¡Buen trabajo, bibliotecario peludo! ¡Ya volví, Jorge! ¡Ah! Y este lugar está impecable Los libros están donde deben de estar En el estante de acuerdo a su tema ¿Correcto? Bueno, casi correcto Los libros deben acomodarse por tema Y por autor en orden alfabético ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Excepto las historietas Esas se ordenan por autor ¡Ja, ja, ja! No tardaré mucho en reordenarlos ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Veo que hiciste un buen trabajo Oye, ¿no te gustaría ayudar en la biblioteca los sábados? ¡Oh! Ayudar a la señora Dewey era divertido, pero agotador ¡Yu-hu, Jorge! Olvidaste tu libro Por otro lado Solo una bibliotecaria prestaría a las aventuras de Henry otras dos semanas ¿Qué podía ser mejor que eso? Hallaron la vagoneta, pero no a Jade Podía estar en miles de lugares ¡Hola, Jorge! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, no! ¡Hola, Jade! Bien, no sé a dónde fue Jorge, pero te llevaré al zoológico Me espera el profesor Croma Jorge sabía que no podía buscar donde quiera Necesitaba un plan En el apartamento, Jade se había ocultado en tres lugares Bajo el sillón Sobre la lámpara Y detrás del calentador Lugares que Jorge no podía alcanzar Y también lugares calientes Tal vez le gustaba lo caliente Quizás ahí debía buscar La máquina de palomitas estaba caliente Pero no estaba ahí La parrilla de vegetales estaba caliente Pero Jade no estaba ahí ¿Se le había pasado algún lugar caliente? ¿Ah? 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 ¡Ah! 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 Ahora solo tenía que meter a Jade en su caja La caja no estaba O sea que se habían llevado a Squeaky en vez de Jade al zoológico ¡Ah! 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 Buena, interesante Bueno, ¡súbete! ¡Ah! 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 Mientras tanto, el hombre del sombrero amarillo relataba la dramática historia del rescate de Jade Ahora quisiera examinar a Jade ¿Y si es el camaleón raro que usted dice? Entonces, y solo entonces podrá quedarse No, pero claro ¡Ah! 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 Oigan, ¿es hora de almorzar? No sé ustedes, pero yo muero de hambre ¿El camaleón, por favor? ¡Muéstreme el camaleón! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Déjenme ver! ¡Mmm! 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 ¡Bueno! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Este es el camaleón que estábamos buscando! ¡Bienvenida Jade al zoológico! ¡Oh! 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 ¡Buf! ...Jorge descubrió una gran diferencia entre la ciudad y el campo. ¡Cemento! ¡Ahhhh! ¡Ajá! En eso, rumpió algo de tierra. ¡Oh! ¡Oh! ¡O zone! ¡Oh! 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 mojada. A ese ritmo, seguro muy pronto encontraría agua. ¡La había encontrado! Lo que no tenía era con qué sacarla de la tierra. Jorge necesitaba algo que succionara el agua, como una bomba. Una pajilla succiona el agua, pero se necesita una boca, la jeringa con la que se prepara el pavo. ¿Un mono con una jeringa de pavo? No es día de gracias, ¿o sí? A este paso, no terminaría de llenar la tina. Nunca. Jorge recordó que usaban tuberías para transportar el agua de los pozos. Eso era lo que necesitaba. Una tubería muy larga. Jorge llevó la manguera de su tina hasta el pozo. ¿Cómo podía conectar la manguera a la jeringa? El agua entraba a la jeringa desde abajo, así que necesitaba conectar la manguera a un lado. Esto tal vez funcionaría. Con cinta adhesiva, todo era posible. ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Funcionaba! El agua subía por la paquilla. ¡Aaah! A este ritmo, Jorge llenaría su tina muy pronto. Solo que el pozo ya no tenía agua. Tenía que cavar más profundo. Jorge había descubierto la veta del agua. Un chorro de agua de siete metros en plena ciudad no es una buena señal. Verán, cerramos las llaves de agua para buscar por qué teníamos tan poca presión. El conducto principal del edificio tenía una fisura. No sé cómo pudo Jorge descubrir el conducto principal o la fisura, pero qué bueno que lo hizo. Bien, quiero decirte que hace días que no lucías tan limpio. Cuando te das un baño, en serio lo haces a conciencia. Con ese detector, Jorge encontró muchas cosas metálicas. Pero ninguna era Yorbo. Se acabaron las baterías. Tendré que recargarlas. Te lo traeré mañana para que sigas buscando. Adiós. Gracias. Jorge no podía esperar a mañana. Debía encontrar a Yorbo antes de que se oxidara. Debe ser la profesora Wiseman. Tal vez a ella se le ocurra algo. Hola, chicos. Hola. Me enteré de la tormenta y hablé para saludar. ¿Qué sucede? Es que Jorge no encuentra a su robot. Quedó enterrado en la arena. ¿Y es de metal? Ajá. Búsquenlo con un detector de metales. Lo hicimos, pero se acabaron las baterías. Es fácil hacer un detector de metales. ¡Claro! Tomen el radio portátil del estante. Sí, un radio AMFM, listo. Busquen la calculadora. Segundo cajón del escritorio. Ahora busquen la cinta. En el primer cajón. Ahora tomen el radio y pónganlo en AM. ¿Ya está? Quieren el botón hasta el número de la estación más alta del cuadrante. Tienen que oír la estática y no una estación. Suban el volumen, enciendan la calculadora y péguenla al radio. Fantástico. El radio y la calculadora actúan como un imán. Cuando detecta algo que se pegaría al imán, el radio hace pip. ¡Increíble! ¿Cómo pudo saber eso? ¿Por qué crees que saqué el primer lugar en la feria de ciencias en segundo grado, eh? Jorge estaba confundido. Ya había revisado media playa. Pero, ¿cuál mitad? Si la playa fuera más pequeña. Luego, recordó el juego del gato. Podía dividir la playa en secciones pequeñas, como un tablero de gato. Así, marcando los cuadros revisados, sabría dónde había revisado y dónde tenía que buscar. Hola, Jorge. ¿Quieres hacer divisiones para llevar un registro? ¡Qué buena idea, Jorge! ¿Ya está? Dime si necesitas algo. Si Jorge revisaba cada cuadro, seguramente encontraría a Yorbo. En el número cuatro, encontró... ¡Una trompeta! En el cuadro seis, encontró... La parrilla de un Cadillac 57. Para el cuadro número ocho, todavía no había rastro de Yorbo. Aún nada, eh? ¡Ah, ah! Yorbo debía estar en el último cuadro. Tenía que estar. ¡Bien hecho, Jorge! ¡Lo encontraste, sí! ¡Yorbo es el mejor, ¿no? ¡Ajá! ¡Adiós! Bueno, creo que ya puedo oír la emocionante conclusión de mi libro. Bueno, ¡espérenme! En días soleados con nieve... Jorge se levantaba muy temprano. Pero ese día descubrió que Bill se había levantado aún más temprano. ¡Hola, Jorge! ¡Yíjá! 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 Son bloques. Construiré una casa de nieve. El término correcto es... ¡Iglú! ¡Uf, uf! ¡Ajá! Sí. Quiero una medalla del campamento de invierno. Y para eso, debo hacer un iglú y dormir en él toda la noche. ¡Uf! De repente, eso era lo que Jorge quería hacer. Construir un iglú y dormir en él. Igual que Bill. ¡Ah! 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 ¿Quieres ayudarme? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y quieres dormir en el iglú? ¡Ja, ja! ¿Por qué no? ¡Manos a la obra! ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge, esa no es la técnica. Te voy a enseñar. Los citadinos solo saben de material conglomerado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, lo primero es dibujar un círculo en la nieve. Esa es tu base. Tomas los bloques más grandes y los colocas juntos así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? Damos forma a los bloques y los colocamos en redondo hasta dejar un pequeño agujero en el centro. Y lo tapamos con un bloque llamado piedra angular. Debe quedar justo para que los muros no se desplacen. Ahora hay que hacerle unos agujeros de ventilación. Y cubriendo las fisuras con nieve conservará el calor. ¿Sí? ¡Ya está! ¡Vamos a probarlo! Jorge estaba emocionado. Nunca había estado en un iglú. Por dentro, el iglú era más pequeño de lo que creía. Quería un iglú divertido. Uno donde cubiera una cama, una tuba y sus amigos. Algo como su habitación, pero mejor. ¿Qué? ¿Quieres construir tu iglú? Claro. Quisiera ayudarte, pero... Debo rellenar las grietas y cumplir con mis labores. Jorge empezó su segundo iglú del día con ayuda del hombre del gorro amarillo. Pero esta vez, lo hizo más ancho... ...más alto... ...y metió algunos muebles. ¡Guau! ¡Qué buena ventana! ¿Seguro que quieres pasar aquí la noche? ¡Guau! ¡Está bien! ¡Es hora de hacer el chocolate! ¡Jorge! ¡Hola, Jorge! ¿Cómo...? ¡Guau! ¡Está gigante! ¿Y metiste una cama? ¿Y un sofá? ¡Guau! Aunque puede que... ...haga frío en la noche. Entre más grande, más frío es. Eso no le preocupaba. Se metería a la cama con su abrigo. Hoy era un día atareado en el apartamento de Jorge. La profesora Weisman iría a cenar. Y el hombre del sombrero amarillo quería que todo estuviera en orden. Tengo una idea. Yo termino de arreglar el apartamento y tú vas a la tienda. ¡Ah! ¡Ajá! Bien, hagamos la lista. ¡Ufí! Bien, trae zanahorias para mi pastel de zanahoria. ¡Ah! ¡Ajá! Pepinos para mi sopa de pepino. ¡Ajá! Y manzanas para ponérselas a mi frutero. Aquí tienes una bolsa y dinero, Jorge. ¡Diviértete! ¡Ajá! 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 Cuando Jorge llegó a la tienda, estaba cerrada. ¡Ajá! ¡Ajá! El tendero había ido a su viaje de pesca. ¡Ajá! 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 ¡Bienvenido a la tienda de autoservicio Hoa Mai! Hoy es la inauguración. ¡Ajá! ¡Ajá! El primer cliente, vendemos comida vietnamita. ¡Por favor, pluébela! ¡Chao, yo! ¡Loyo, prima, vela! ¡Ajá! ¡Adelante! ¡Oh! 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 ¡Algo se cayó! ¡Ah! La comida le parecía deliciosa y la tienda, preciosa. ¡Oh! Pero las frutas y verduras le parecían diferentes. ¡Oh! Esto verde, largo y abultado, parecía pepino. Ahora seguían las manzanas rojas. ¡Ah! 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 Solo le faltaban las zanahorias. ¿Esas eran zanahorias? Jorge no estaba seguro, pero parecían zanahorias y estaban en racimos. ¡Ah! ¡Oh! Cliente número uno. ¿Listo? ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Veamos! ¿Llevas un cocua? ¿Y unos fatú? ¿Y unos taglu? ¡Buena lección! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí tienes. Gracias por comprar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo te fue la escuela, Mai? Bien, papá. Pero, ¿quién era él? El mono fue nuestro primer cliente. ¿El primer cliente era un mono? ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Al fin! ¿Encontraste todo? ¡Ah! 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 Pero, esta es una granada, Jorge. No una manzana. ¿Ah? Sí, y... no sé qué son estas otras cosas. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, Jorge! Jorge decidió que esta vez pediría ayuda. ¡Has vuelto! ¡Hola! Me llamo Mai. ¿Puedo ayudarte? Patu, Tatlu y Kokua. ¡Yummy! ¿Pero no acabas de comprarlas? ¿Eso es un cocodrilo? Lo siento. No entiendo. En primavera, los buenos jardineros siempre ponen hortalizas. ¿Quieres algo más? Muy bien. Le ayudaré a la profesora Wiseman a diseñar su nuevo terrario. ¡Adiós, Jorge! Jorge tenía su sistema listo. Hacía un agujero, plantaba unas semillas y tapaba el agujero. Brújula también tenía su sistema, pero no plantaba semillas. Se las comía. Le parecía un buen detalle de Jorge ponerle un bufet a una paloma. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, 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 ja! Este restaurante tenía reglas muy extrañas. ¡Oh, ja, ja, ja! Tal vez debían comerse las semillas hasta que Jorge terminara. O quizá no deberían comer mientras Jorge estuviera ahí. ¡Gracias! Ojalá hubiera otro Jorge. En eso recordó algo. El granjero Rankins protegía su jardín de las aves con un espantapájaros. Así que decidió hacer un espantapájaros. Aunque no las asustaba mucho. O sería que las aves solo se asustaban cuando algo se movía. ¡Eso era! Pero ¿cómo haría que se moviera? Y necesitaba más semillas. Eso era fácil. Lo difícil era que se moviera el espantapájaros. Alguien llamado Quijote abrió una panadería más adelante. ¿Vamos? Era el molinete más grande que Jorge había visto. Increíble, ¿no? Es un molino de viento. Sí. Y muele el grano para mí. Te voy a decir cómo funciona. Cuando sopla el viento, empuja las aspas. Igual que el viento, empuja a un barco de vela en el agua. Pero, como las aspas están sujetas al molino, en vez de ir hacia adelante, giran. A Al y la amiga de Jorge le encantaban las volteretas, aunque ella no las hiciera. ¿Viste eso, Bill? Sí. El torneo anual de gimnasia estaba a la vuelta de la esquina. En un año, ahí estaré. ¡Ahí viene otra! El torneo de gimnasia era para todas las edades. Había niñas gimnastas, niños gimnastas y... ¿Y un grillo gimnasta? Ahora sigue el gimnasta dinamita. Jorge. En los colchones. Bueno, quise decir en la viga de equilibrio. Quise decir en las barras asimétricas. Ya no sé. Quise decir, Jorge, en los alos. Me doy. No era su intención alterar el orden. Tú eres un gimnasta de nacimiento. Tienes que ir a mi clase de gimnasia. ¿Ah? ¿Das clases de gimnasia? ¡Ay, yo también quiero ir! Y yo. ¿En serio? ¿Sabe que debe tener brazos fuertes para ser gimnasta? Imaginen a qué distancia podré lanzar un periódico. ¡Ay, sí! ¡Fantástico! Los veré en el centro comunitario mañana para presentarlos en la clase. A las tres en punto. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Muy pronto estaré dando volteretas! ¡Genial! ¡Miren cuánto equipo tienen! ¡Qué bien! Antes de dar volteretas, hay que estirarse. Estirarse es una de las tres reglas de la gimnasia. ¡Estirarse! ¡Regla número uno! ¡Y estirarse! ¡Y estirarse! ¡Y estirarse! ¡Y estirarse! ¡Lo hice! Creo que si te estiras, eres más flexible. Caminar en la viga de equilibrio tenía su chiste. ¡Ups! Mira un punto fijamente. Si ves algo fijamente... ¡Te ayudará a equilibrarte! ¡Ay! ¡Ya estoy lográndolo! ¿Y cuándo empezamos con los aros? ¡Adelante! ¡Inténtalo! Los aros requieren mucha fuerza. Poco a poco lo lograrás. Practica con un banco hasta que tu espalda, brazos y pecho tengan la fuerza para levantarte. ¡Este es un buen momento para hablar de las otras dos reglas. Seguridad. ¡Sí! ¡Y supervisión! ¡Siempre debe haber a alguien viéndote! ¡Era el primer día de primavera de Jorge en el campo! Y ya era la estrella de una película. ¡Hola, señor Rankins! ¡Hola, Bill! ¿Jorge? Muy bien, Jorge. Entra tú primero y ve si hay patitos bebés por ahí. Yo te seguiré con mi cámara. Será una gran escena para mi trabajo de ciencia sobre animales bebés. Yo soy Bill, mostrándoles patos bebés en vivo desde el granero de los Rankins. ¡Mira! ¡Tenemos suerte! ¡Los patitos no han nacido! ¡Aún están en los huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, Jorge! ¡Mira! Tú y yo y otros mamíferos venimos al mundo como bebés. Pero las aves, los patos, por ejemplo, nacen en huevos. ¡Oh! Sí, los bebés de Dumpling saldrán de estos huevos. Siempre y cuando los mantengan calientes. ¡Honor de retoños, Jorge! Si no se sientan en ellos, se enfriarán y jamás nacerán. ¡Oh! ¡Ay! ¡Se le acabó la batería! Voy por otra. No dejes que los huevos eclosionen sin mí. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Jujujaja! ¡Jujujaja! ¿A dónde iba Dumpling? Debía mantener los huevos calientes. ¡Gracias! Aún estaban calientes, pero si Dumpling no regresaba pronto... Jorge decidió que si Dumpling no se sentaba en los huevos, él tendría que hacerlo con cuidado. Bien, sentarse en un nido a empollar huevos es realmente aburrido. Gracias por prestarme una batería. De nada. Qué bueno que vas a grabar la eclosión de los huevos. Esto lo tengo que grabar. Soy Bill, con las últimas noticias. Un chico citadino sentado en un nido de huevos de pato. Jorge, ¿qué hace sentado en un nido de pato? Parece que está tratando de mantenerlos calientes. ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! ¡No lo creo! ¡Estoy viendo cómo sale un pato de su huevo! ¡Y lo estoy grabando! ¡Señor y señora Rankins! ¡No deben perderse esto! ¡Sus patos se están haciendo! ¡Gracias! ¡Ahora vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!